El hombre ahí me dice que una mano lo mando a bajar de la tarima, ¿verdad? Caballero, haga el favor y bájese de la tarima. ¡Suscríbete al canal! Amor, están tocando nuestra última canción Que suban esa musica, que valen esa luz Que todo lo que sientas en actudir solo tú Bailemos otra vez en el medio de Romorí Y Boa, de aquella noche que encontramos el amor Que no tengo una lágrima, que no se oiga la voz Que todo lo que sientas en el hoy solo yo Luego de repente, al final No diremos que siquiera un adiós Yo te miraré, te mirarás Entonces que se acaba el mundo, pero ahora no Bailemos otra vez Reparen el reloj Que suban esa música, que valen esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen, que quiero escuchar el reloj Que suban esa música, que valen esa luz Que me suban esa luz, que quiero bailar contigo Arriba, bailar contigo Arriba, bailar contigo Arriba, bailador Arriba, bailar contigo Arriba, bailar contigo Suelta la cartera de amor, que no pido Que quiero bailar contigo Que suban la música, que quiero bailar contigo Venga al medio del salón, apriétame con algo Que quiero bailar contigo Y no me digas que no, porque bailar contigo Que quiero bailar contigo Las casas son de rumbo Que quiero bailar contigo Mira, como bailan mis amigos Que quiero bailar contigo Con pastatuto, pastatuto Que quiero bailar contigo Mira, como la gente se enciende conmigo Que quiero bailar contigo Colombia, mira que lindo Que quiero bailar contigo El canario cantando Te quiero bailar contigo Y mi orquesta tocando Te quiero bailar contigo Venga, vacina Muchísimas gracias, corazón El nombre de los repos Y todo el mundo que ama Curaçao! 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 ¡Gracias! 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 Que quiero bailar contigo ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 Que, que, que quiero, que, 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 que quiero. Curacao. Curacao Taduchi. Bum, bum, Curacao. I love you. Bailar contigo. Bailar contigo.